¡Vale, vale! Polvo oriento es el camino, el sol comienza a crecer El aire se me hace escaso y me he dejado en casa a los pies Yo ya no vuelvo, si no es a comer, me gusta el campo, pero es a las sombras y el bucle Mi madre dice ¡Agacha el lomo! Sabiendo que eso me produce estrés Si todo esto lo han hecho, hermano Me recoja las patatas el de Macutano Yo ya no vuelvo, si no es a comer, me gusta el campo, pero es a las sombras y el bucle No vuelvo, si no es a comer, me gusta el campo, pero es a las sombras y el bucle Cada paso es un infierno Creo que no me encuentro bien